¡SALUDOS! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es el video número 2 de la serie de repostería básica. En el primer video hablamos sobre los materiales y equipos que necesitamos cuando comenzamos en repostería. También si es la primera vez que estás viendo este video, pues en el primer video yo les comenté de que yo no soy una chef profesional o una repostera profesional. Simplemente estoy compartiendo con ustedes todo lo que yo he aprendido sobre repostería básica que me ha ayudado a mí y sé que les va a ayudar a ustedes. En el primer video, como les dije, hablamos sobre los materiales y equipos que necesitamos y hoy vamos a preparar el frosting que utilizamos para bizcochos o pasteles de boda o de cumpleaños. Y también vamos a cómo frostear ese bizcocho. Así que acompáñame a prepararlo. Para preparar el frosting necesitamos 4 libras de azúcar de confección, 1 libra de manteca vegetal, 2 cucharadas de vainilla y media taza de agua. Ya echamos la manteca vegetal, ahora le vamos a echar las 2 cucharadas de vainilla y vamos a batir hasta que esté cremosa. Ya la manteca vegetal está cremosa. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el azúcar de confección alternando con el agua. Un poco de azúcar y un poco de agua y vamos a ir mezclándolo hasta completar, ¿verdad? Y así vamos a seguir hasta completar todo el azúcar. Comenzamos. Echamos el azúcar, como les dije. Echamos una parte, bastantita, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle un poco de agua. Echamos un poco de agua y entonces vamos a mezclar. Y así vamos a seguir hasta completar todo el azúcar. Le voy a echar lo que queda aquí ya de la bolsa. Le eché la media taza de agua y eché un poquito más de agua porque la consistencia no siempre es la misma. Hay veces que va a necesitar media taza de agua y otras veces va a necesitar un poquito más. Eso depende del clima porque si hace mucho calor, pues generalmente pues tiende a ponerse el líquido. El frosting pues no lo queremos líquido, queremos una consistencia más sólida. Vamos a echarle ahora el azúcar. Recuerda, como les dije, de que la consistencia no debe quedar muy líquida. O sea, no debe quedar líquida. Tiene que quedar sólido para que cuando prosiguiamos el bizcocho pues se quede en su lugar. Y ahora vamos a echarle, como les dije, el agua y vamos a batir. Ya está nuestro frosting preparado. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar en la manga pastelera para frostear el bizcocho. Antes de echarle frosting a la manga pastelera les voy a enseñar cómo se prepara frosting con color. Vamos a hacer frosting de color verde. Del frosting que ya tenemos aquí preparado, ¿verdad? Color blanco. Lo que vamos a hacer es que vamos a separar una parte. Hacer una partecita aquí en un recipiente. Y entonces, aquí ya tenemos, ¿verdad? Una partecita, ¿ves? El frosting blanco. Y vamos ahora a echarle el color. Lo que vamos a hacer es que vienen los colorantes así como esto. Este es un colorante líquido. Es colorante vegetal. También vienen en pasta. Este que yo estoy utilizando es líquido. Y para darle color al frosting lo que vamos a hacer es que le vamos a echar de dos a tres gotitas. Dependiendo, si lo quieres más intenso el color, pues le echas más. Si lo quieres menos intenso, pues le echas menos. Vamos a echarle las gotitas. Echamos aquí varias gotitas. Aquí, más o menos le eches ya. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar, ¿verdad? Lo mezclamos aquí en el recipiente. Con una cuchara. Mira, nos estamos mezclando para que adquiera el color verde. Ya está listo el frosting color verde. Miren qué bonito quedó, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este frosting color verde en una manga pastelera. Y el frosting color blanco en otra manga pastelera. Porque con estos dos frosting vamos a frostear el bizcocho o pastel. Ya echamos el frosting verde en una manga pastelera, ¿ves? Aquí ya está preparada. Y para dar un repasito de lo que hicimos en el primer video, de cómo es que se prepara la manga pastelera, pues vamos a preparar otra. ¿Cómo es que se prepara? Pues aquí ya tengo, pues, la manga pastelera. Y lo que vamos a hacer es que, como les había dicho en el primer video, se utiliza esta piececita, ¿verdad? Que consta de dos partes. Esto se llama acoplador. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta partecita, que es la más grande, dentro de la bolsa. De la manga pastelera, ¿verdad? Y la vamos a llevar aquí hasta la puntita, ¿ves? Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortarle esta partecita, una tijera. La recortamos. Para que vean. Para que vean. Para que vean, ¿verdad? Ya recortamos aquí la puntita. Para que vean. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, ¿verdad? Ya nos recortamos aquí. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar la duya o punta. Que yo le digo punta, ¿verdad? Pero se le dice duya, ¿ves? En este caso yo estoy utilizando esta duya número 16. Bueno, la vamos a colocar aquí, ¿verdad? Y lo que va a sujetar la punta, pues, es la otra partecita, como les dije en el primer video. Le da vuelta. Y aquí ya está asegurada la duya y ya está preparada la manga pastelera, ¿verdad? Para echarle frosting, para comenzar a frostear. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el frosting. La vamos a colocar de esta manera, ¿verdad? Para echarle frosting, abrirla. Así. Y entonces, ¿ves? Abrimos así y ahora vamos a echarle aquí el frosting blanco. Pues ya preparamos la verde, ahora vamos a echar el blanco. Y le echamos el frosting. Aquí yo la aguanto por aquí. Esta partecita por aquí la aguanto para que no se me salga el frosting por debajo, ¿verdad? Por la duya. Pero yo la aguanto aquí esta partecita. Y voy echando así como si fuera una copita, ¿ves? Y vamos a echarle aquí el frosting blanco. Vamos a echarle. Aquí, ¿ves? Echamos varias cucharadas, ¿verdad? Así varias cucharaditas. Entonces, levantamos un poquito, ¿verdad? Echamos hacia abajo para ir bajando un poquito el frosting. Ahora, para ir cogiendo, ¿verdad? Y vamos bajando un poquito. Abrimos otra vez nuevamente, echamos un poquito más. ¿Verdad? No puede estar ni muy vacía ni muy llena. Para que la puedan manejar más fácilmente, ¿ves? Pues si está muy llena, a veces es un poquito difícil. Y cuando vas a frostar, si está muy llena. ¿Ves? Entonces, pues, aquí ya estamos. Ya echamos el frosting, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito así hacia abajo. Hacia abajo, como les había dicho anteriormente. Aquí vamos aquí, ¿verdad? Hasta que cuando le echamos aquí así hacia abajo, lo que vamos a hacer es que esta partecita aquí, yo le vamos a dar una vueltita, ¿ves? Una vueltita para asegurar. Y aquí ya tenemos nuestra manga preparada para frostear. Aquí ya tenemos la manga pastelera. Y la tomamos de la siguiente manera. Como les dije, le das la vueltita aquí para, ¿verdad? Para asegurar que no se nos salga el frosting. Y vamos a frostear. Estamos frosteando aquí de esta manera. Comenzamos desde arriba hacia abajo, haciendo unos movimientos en zigzag. ¿Verdad? Y así hacia arriba, hacia abajo, haciendo movimientos en zigzag. Ya había hecho una línea primera, más o menos, probando la manga. Hasta llegar hasta abajo, ¿ves? Ahora vamos para la segunda, para la tercera línea, ¿ves? Y así vamos a seguir hasta frostear, ¿verdad? Todo el bizcocho en zigzag, de arriba hacia abajo. Así en zigzag. ¿Ves? Dando la vuelta, vuelve. Da la vuelta, vuelve, da la vuelta. Y así en zigzag, ¿ves? Y oprimiendo, ¿verdad? La manga. Fletando la manga para, ¿verdad? Que vaya haciendo el frosting poco a poco. Así seguimos. ¿Verdad? 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 Ya frosteamos el bizcocho a vuelta alrededor, ahora lo vamos a frostear por encima. Lo que vamos a hacer es que vamos a frostear una línea vertical y una línea horizontal para luego rellenar los cuatro espacios. Así es, comenzamos. Hacemos lo mismo en zigzag hasta completar. Hacemos lo mismo en zigzag. ¿Verdad? ¿Verdad? Hacemos lo mismo en zigzag. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 ¿Vieron qué bonito? Le da un toquecito, ¿verdad? Bien brillante y bien bonito y elegante el bizcocho. Y aquí ya está frosteado nuestro bizcocho. Miren qué bonito quedó. Lo frosteé de una manera sencilla para enseñarles más o menos la técnica, ¿verdad? Para ver cómo es que se frostea en este bizcocho, pues ya lo tenía horneado, pero no más adelante. Les voy a enseñar cómo se prepara el bizcocho o pastel para cumpleaños o para boda, ese mojadito que tanto nos gusta. Ahora lo que van a hacer es que el frosting que quedó lo van a guardar en un recipiente con tapa. Lo van a guardar en la nevera hasta el momento de utilizarlo nuevamente para frostear otro bizcocho. Este frosting en la nevera pues tiende a ponerse un poquito durito. Lo que van a hacer es que lo sacan unos minutitos antes para el momento cuando vayan a frostear pues ya lo puedan utilizar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle manitas arriba, suscribirte a mi canal LadyMaria51 y compartir este video con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Bye!